¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio del nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, el DLC Legend Patrol. Vamos a irnos a la saga de Buu, el poder total de Mira. Eso sí, necesito que deis el máximo apoyo a la serie porque de verdad es espectacular lo que estamos viviendo, es increíble lo que está aconteciendo en Dragon Ball Xenoverse 2. Y bueno, vamos a la saga de Buu, que en un principio sería el final de esta saga del videojuego. Aquí tenemos el Super Saiyan 2, aunque la historia tranquilos porque va a continuar. Este no es el final, pero de Dragon Ball Z tal y como lo conocemos, sí. Con lo cual, bueno, os va a gustar esto que hay aquí. Os va a gustar bastante. Tenemos aquí por fin el Super Saiyan 3, que esto es bastante parecido a la serie. Super Saiyan 3. Es bastante parecido. Tiene ese aspecto, pero no le das miedo a Buu. Ojo, cuidado, eh. Me gusta muchísimo esa escena. Me gusta bastante. ¿Cómo? Tenemos ahí los bus que han... Tenemos los bus ahí que han hecho algo raro. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay que derrotar a estos bus. Tocaban bastante las narices, pero he de decir que con rugido gigantesco... Con rugido gigantesco no vamos a tener ningún tipo de problema. Sí que es verdad que han dado cierto mareamiento de cabeza, pero es lo que os digo. Con rugido gigantesco ningún tipo de problema vamos a tener. Ahora lo veréis. Ahora lo veréis perfectamente. Mirad. Es Son Goku. Cierto, ambos son muy poderosos. Si robamos su energía, pronto el reino de los demonios será nuestro. Les venceré a los dos deprisa. El poder total de Mira. Ojo, cuidado, eh. Vale, vamos a... Vamos a intentar darle a Mira. Vamos a intentar darle fuerte a Mira. Vale. Y luego creo que había que derrotar a los bus. O no sé si es en el dos que ponía el marcador de unos 30 bus o por ahí. Opa, me lo ha parado, eh. Vale. Perfecto. Vale. Vamos ahí. Ahí está. Ahí está. Mira ha derrotado casi. Ya es la segunda vez que nos enfrentamos a él, ¿no? La tercera. ¡Bumba! Eso mola bastante. No sé, veo las escenas mejores aquí, ¿no? Veo las escenas mejores, con lo cual... Me gustan bastante este tipo de escenas. Mira a Towa cómo se va. Vale, ahora volveremos con los bus. Creo que esta historia no es muy larga, ¿eh? Tampoco. Creo que esta historia no es muy larga. Pero bueno, no obstante, vamos a ir mirando. No es muy larga la historia. Y eso se agradece. Eso se agradece bastante, la verdad. Vamos a ver ahora, cargando la partida. Ese es el final de Mira. Wow. Wow, ¿eh? ¡Ojo! Me encanta. Me encanta. ¡Ojo yo! ¡Que estoy ahí! ¡Ojo yo! ¡Que estoy ahí! Mirad ahí los bus que están ahí en plan... ¡Boo, monstruo Boo! ¡Vale! ¡Vamos! Vale, estos bus eran más difíciles. Vale, eran más complicados estos bus. Eran más complicados. Pero bueno, igualmente se les puede derrotar. A ver... ¡Ven aquí! Se me escapa... ¡Ahora! Se me escapaba por momentos. Es que este quiero derrotarlo. Vale, no me deja. ¡Qué pesado, de verdad! Pues ya está, rojido gigantesco, compañero. ¡Qué caro! Estás ahí mareando la perdiz. Vale. ¡Fuera! Vale, vamos allá. Son un poco... Pesaditos, ¿eh? Son un poco pesaditos. No me he transformado en Super Saiyan. En el Super Saiyan God. No tengo por qué hacerlo tampoco. Vale, a uno le he dado ya. Falta al otro. El otro creo que con dos rugidos... Se va afuera, ¿eh? El otro creo que con dos rugidos se va afuera. Vale, no le he dado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa y es meditar. Vale, conseguir la transformación. Super Saiyan God. Vale. Conseguir la transformación. Y tirar dos rugidos. Vale. Si al siguiente le doy... Vale, está afuera. Entonces, ahora mismo... ¡Ah, que sale otro Buu! ¡Ah, que sale otro Buu! ¡Que sale otro Buu, compañero! ¡Son más Buus! ¡Que son más Buus! Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos. A uno lo tengo tarjeteado. Vale, vamos a por el otro. Vale, me he cargado tres de golpe. Vale, vale, vale. Eran más Buus. Me han puesto el veneno secreto este. Vale, que eran más, eran más. Yo no me acordaba. Yo sabía que había una cifra de Buus. Pero no me acordaba que eran... Vamos allá. A ver si me carga alguno más. ¡De golpe! Vale, es que esta misión era... Esta misión era complicada, ¿eh? No era fácil en su momento hacerla. Vale. Vale. Vale, fin. Completada esta, no está mal. Vale, hay ciertas partes de la saga de Buu que aquí vamos a omitir. Vale, hay ciertas partes de la saga de Buu que aquí vamos a omitir. Luchar contigo es divertido. Hasta que venga el tipo fuerte. Juega con Buu. Inspiramos. ¿Se ha enfadado o algo? Hay un corte en la saga aquí, puede ser. Vale, vamos a la nave del tiempo. A ver qué nos va a decir Trunks. ¡Buen trabajo! Por fin todo ha vuelto a la normalidad. El cambio de la historia nunca... ¿Eh? ¿Qué es eso? Percibo una energía muy siniestra. ¿Ojo? Demigra. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Anda! ¡Ahí está Demigra! ¡Ostras Demigra! ¡Lol! ¡Es un holograma! Estaba bien hecha la historia en el 2 Estaba bien bien hecha la historia en el 2 Estaba bien bien hecha Bien bien hecha Enemigo real Piccolo Hipnotizado Vamos a ver A qué nos enfrentamos aquí Vamos a extenderlo un poco Porque a mí me gustaría hacer La saga debut final ¿Vale? Otro pergamino Demigra desencadenado Otro cambio en la historia ¿Quiere abrir un agujero natural temporal? Vale Retracción del tiempo Debemos hacer algo Vale Continuamos con lo de Bu Continuamos con lo de Bu Ahí está Demigra El vídeo se ve viejito El vídeo se ve viejito ¡Hala! Le está pegando a Trunks y a Goten ¡Lol! Y ahí está Gohan definitivo ¡Wow! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah! Vale, vale Es en ese pergamino Vale, 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 vale Vamos a intentar que no pase Vamos a intentar que no pase Derrótalo Vamos a intentar Es que tiene a Piccolo ahí capturado Tiene a Piccolo ahí capturado Vamos a intentarlo Pero no aseguro nada Vamos a intentarlo Pero no aseguro nada Vale, vamos ya Vale, vamos a pegar a Demigra Yo me llevo a Demigra, ¿vale? Me llevo a Demigra Se podía pelear con Demigra aquí Que era lo bueno Fuera, ¿vale? Y voy a por Piccolo ahora mismo Vale, vamos a por Piccolo Vamos a transformarnos en Super Saiyan God Un momentito Vale, gente Ha habido un corte Porque me han llamado Pero ya lo tengo Ha habido un corte Porque me han llamado Y ya lo tengo ¿Vale? Vale Vale, perfecto Fin Hombre, a ver No vamos a poder ver El final ¿Vale? Siguiente Voy a tener que tirar Para atrás ¿Vale? No vamos a poder ver el final Porque vamos a tener que jugar Tachán llegó el monstruo Boo ¿Vale? Pero eso lo haremos Eso lo haremos más adelante ¿Vale? Quiero que le deis al botón de like Activéis la campanita Y os suscribáis Porque es importante ¿Vale? Para no perderos ningún vídeo De Dragon Ball Nosotros nos mantenemos a la espera ¿Vale? Muchísimas gracias De verdad por estar aquí Y por acompañar todos los vídeos Perdonad por la llamada Porque me han llamado Y he tenido que contestar Así que nada Muchas gracias chicos Por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Hasta la próxima chicos Chao ¡Suscríbete al canal!